Entonces, es muy importante que inicien con una amistad. No se salten este paso, porque si se lo saltan, pues está difícil que dure un noviazgo que no fue antes una amistad. Entonces, es muy importante. Si quieren iniciar este noviazgo, inicien con una amistad. Ahora, otra cosa muy importante para poder iniciar un noviazgo. ¿Han oído la expresión de que primero tenemos que amarnos a nosotros para poder amar a alguien más? Eso es muy verdadero. Si no nos amamos a nosotros, a nosotros. Si no nos podemos amar primero a nosotros, no les recomiendo que inicien una relación. En una relación con nosotros, son dos personas. Entonces, imagínense dos personas que si no se aman primero a ellos mismos, no van a poder ser capaces de dar amor a otra persona. O no un amor como entero, por así decirlo. Un amor donde verdaderamente puedas querer a otra persona. Es más, está aquí en una Biblia. ¿Cómo te llamas? Yo soy. Ok, vas a buscar en Corintios, Primera de Corintios. Ahí está. Ok. Capítulo 13. Versículo 4 al 8. ¿Recuerdan cómo les dije que nada más que había que sentarnos durante una cita? ¿Verdad? El amor no es envidioso ni busca aparentar, no es orgulloso ni actuar, con bajeza. No busca su interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona. Nunca se alegra de la injusticia y siempre se alegra de la verdad. Todo lo ha faltado, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca terminará. Las profecías serán eliminadas, el don de lenguas terminará, el conocimiento será eliminado. A nada de Dios. El amor no es. ¿Cómo es el amor en las cosas? Acá anda, ahí le dijeron cómo tiene que ser el amor. No, 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 no. El amor no es. El amor es una masa, una simple fantasía. Pero bueno, no sé si está muy, yo estoy muy viejita para estar de eso, para que no te sigas. El amor, chicas, tiene que ser, como decía esa cita bíblica, es paciente, es misericordioso, es justo, no envidioso. Tristemente, y desde mucho antes, existen las relaciones tóxicas. Y es muy importante que nosotros sepamos identificar cómo es una relación tóxica. Para empezar, amor no es sinónimo de abuso. Una persona no puede abusar sobre nosotros. Y abusar no solo es tanto físico, sino brutal. Porque manipular, por ejemplo, es una forma de abusar. Que te hagan daño físico, es otro abuso. Entonces, es muy importante que el amor no es abuso. Para nada. No se acerca. Como si oyeron en la cita, en ningún momento dijo, tienes que pegarle a tu amor. O tienes que pegarle cuando se porta mal. No, si se pone de loco, lo mandas a dormir así o algo así. No sé. Entonces, primero que nada, tenemos que tener claro que el amor no es abuso. Una relación tóxica, les voy a dar como cinco puntos en lo que se basa una relación tóxica. Primero que nada, el egocentrismo. Dijimos ahorita que en el amor pues son dos personas. Entonces, en una relación o en un amor tóxico, no existen dos personas. Solo existo yo. Y solo cabe el egocentrismo. Entonces, en una relación no se puede permitir que solo esté una persona. Porque son dos. Son dos manejando la relación. La superficialidad. ¿Qué decíamos ahorita? Pues Pepito está muy guapo, pero tal vez me trata mal, por ejemplo. O, no sé, tal vez es muy abusón. Tal vez comete crímenes. ¿Qué sé yo? No solo es que esté guapo, bonita, derivado es la persona. Es que verdaderamente es una persona que pueda compartir nuestros valores. Que podamos estar con ellos. Sin que haya como algún problema. Se saltan etapas. En los diálogos no voy a tener muchas etapas. Como dijimos, empiezan con una amistad. Y luego pues ya se empiezan a conocer. Y luego tal vez empiezan a salir. Este, no sé, así, a donde quieran. En el amor tóxico, se saltan estas etapas. O sea, no le vale. Es como que... Vamos a darnos unos besos. No, no sé. Ah, bueno, vaya. Bueno, ya estamos así. Ahorita atrás a la cortina campeona. Es una campeona. O sea, tal vez ahorita lo de un muy chisco porque pues... Yo sé que la café está muy bonita, ¿no? No sé qué. Pero se saltan etapas. No respeta... No respeta que vaya siendo un proceso. Porque el noviazgo es todo un proceso. No es así como... No es así como que... Un hechizo y ya. Noviazgo es perfecto. O sea, excelente. Ya al matrimonio. Vamos de aquí a la iglesia. Es un proceso. Entonces es muy importante que no se salte de estas etapas. Que vayan evolucionando juntos a lo largo de su noviazgo. Manipulación. Chicos, es muy importante que no exista la manipulación. Les dice... Les voy a decir... Les dice alguien que estuvo en una relación tóxica. La manipulación es terrible y te sientes mal. Te sientes mal porque tal vez no sientas que puedes ayudar a la persona. Te sientes mal porque te sientes culpable. No permitan que sean manipuladas en ningún momento. En ningún momento. No se dejen manipular. Porque a pesar de que son dos personas. Y a pesar de que el egocentrismo no cabe dentro de una relación de un noviazgo. Su salud y su bienestar siempre va a primer. Entonces no permitan que los manipulen de ninguna forma. No hagan cosas que ustedes no se sientan cómodas. Pero tampoco se vale que nosotros manipulemos la gente a nuestro ator. Entonces no cabe la manipulación. Y por último. La ausencia de la libertad. Les dije que yo estaba en una relación así. Y esta me faltaba mucho. Era muy interesante. Hagan de cuenta. El insecto que es preparatoriano. Porque yo estoy vigila. Es feo. Tenía mi morro. Es el pepe. No, no se llamaba Pepe. Por hacer el... Con razones. Por hacer el anonimato. Es pepe. Por hacer el anonimato. Háganme cuenta que el pepe. Pues pepe no era muy guapo. Pero me tocaba bien. Pero el problema es con pepe. Aparte de que en parte me manipulaba. Háganme cuenta que teníamos nada más como dos clases juntas. Y en todas las medias se sentaba con él. Y yo, pues, ya que casi no lo veo entre clases. No tenía problema. Pero se enojaba porque hablaba con mis amigos. El pepe. Le molestaba hablar con mis amigos. Y era como que... Y luego aparte, en nuestros tiempos libres, Pepe se venía con mi bolita. O sea, Pepe tenía tu bolita. Pero él nunca me dejaba sola con mi bolita. Yo todo, todo, cada rato. Lo traía como chicle. Y para mí era muy frustrante eso. Pepe. El de Pepe era muy... Era un chicle. Así. Y sí fue muy buena persona. Y sí lo quise en su momento. Pero Pepe no respetaba a mi papá. Y no me lo puso. Entonces es muy importante, chicas. Que no permitan eso. Ay, les voy a poner un video. Quiero que se fijen en lo que va a pasar. ¿Sí? No, ahí no va a salir violencia. Tranquila. Todo es... Te dejé atrás. Chino. Lo siento. ¿Dónde hiciste el golpe de aquí? Yo quedé muy golpeando. No, no sale Pepe golpeando de mí. No se preocupa. Ay. Ay. Es muy triste. Ay. No, no. Ok, thanks. No, no. No, no. Ok. Está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Si no alcanzan a ver, podemos acercarse un poco, malo. No. Yo no alcanzo. Sí, si bien vengas un poquito más. ¿Están limpito, chicas? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? Porque I love you. I waited for you after Ken Laff. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque I love you. Tú deberías estar con esa mujer. Tú deberías saber cómo es que me hace. No importa si ella es tu hija, Parker. ¿Por qué tienes que textos de él? Porque I love you. ¿Este número? Dele. Porque I love you. ¿Este número? Dele. ¿Y Ben? Dele. Porque I love you, ¿por qué deberías que te pierdas tu phone? Creo que te ha dado un password instead. Porque I love you. I will check your texts every day. You got me. ¿Por qué? Porque I love you. Porque I love you. ¿Por qué? Porque I love you. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque I love you. You stop talking to your classmates. You become completely alone. Porque I love you. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. ¿Qué pasó? ¿De videojuegos? ¿De videojuegos? ¿De videojuegos? ¿De videojuegos? ¿De videojuegos? ¿De videojuegos? Si se fijan así como que dicen, no, pues tal vez son actividades que se ven cotidianas. No, pero después de clase. Y lo hace una vez. Ay, qué bonito. Después de clase. O no sé qué más hacía. Como que, ah, pues vamos a saltarnos clases. tal vez a veces son acciones, actividades, que se pueden venir inocentes, pero que estaba dentro la manipulación, si se fijan, no estaban que hablaran con otras personas en el video que pasaba, pues hacían acciones, pero no dejaban que la persona se juntara con quien quisiera, le dijeron que borraran sus contactos, no dejaban hablar con las personas que ellos decidieran y luego como se justificaban, pues porque amaban a la persona, pero eso no es amor chicos, como dijimos ahorita, como dice en la cita bíblica, el amor no es envidioso, en el amor se tiene que compartir, porque a pesar de que si estas saliendo con una persona